Desde la edición de la noche de cera presidencia, lugar, plaza de la suerte de la suerte, con el tema Roberto Clemente. Celebramos el cumpleaños a Carlos XI. Hoy cantaron el carazaje, el fio, Roberto Escalaria y Alejandra Guzmán. Y este comienzo de la primera edición presenta a Artistas de Izquierdos. Realizamos un cumpleaños con las víctimas del cruce. Año 2003. Cuarta edición, la tengo diciendo Bolíteo Roberto Clemente. Debido a las inquietudes de cero, se ganó el peito de la última edición. Entre los artistas de la que se quita estaban Juan Carlos Vizcaro González, Gilberto Santa Rosa, y Correteres, Luis XI. Año 2004. Bolíteo Roberto Clemente. Quinta edición. Ante Carvalhada, se presentaron en el que se quita, la sexta, se presentaron en el que se quita. Luis XI. Año 2005. Confeo de Puerto Rico, sexta edición. La noche de secundaria, entre los nuevos y los que se quita, la gente de la pandemia, que se quita, se quita, su bandera, se quita, 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 Aquel vio brujos de linda, agotándose los momentos en el despedida, esta noche se presentaron Luis Foxy, en una tarde, es de bebé, la vida está frita, y vaya, con el suyo, la noche desde el día de hoy, se congeló con el evento, a un poco de vera música en Puerto Rico. Año 2010, Coliseo de Puerto Rico, octava edición, nuevamente, las más grandes guirarias de la música siguieron presencia, Lúvia Léz, Rey, Juan Luz, Guadalajara, y Juan Luz, Guadalajara, entre otros. Año 2008, Coliseo de Puerto Rico, novena edición, con la participación de Chico y el Chico, Bancho de Vida, Rakim y Genuay, Abraham, y Benito Santa Rosa, Rey, la ordena de balcón, y Laura Postini, caballo, un traeto superado, traeto superado. Año 2009, a la participación de Chico y el Chico y el Chico, el Chico y el Chico, el Chico y el Chico y el Chico y el Chico. ¡Venis! 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 ¡ La noche de estrella 3.20 Dando inútil a la última emisión El segundo para la noche de estrella 3.20 La chingadora La noche de estrella 3.20 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 ¡Suscríbete al canal!